CURSO DERECHOS HUMANOS Y OBSERVANCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ EL CUMPRIMIENTO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ES UN REQUISITO ESENCIAL PARA LOGRAR SU DESARROLLO INTEGRAL Y PARA IMPULSAR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD MEXICANA AUNA DONDE SE GARANTICE UN CLIMA DE CIVILIDAD, PAZ, COMPRENSIÓN, RESPETO Y BIENESTAR CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN ante posibles actos de violencia en las escuelas secundarias partiendo del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en observancia al principio del interés superior de la niñez Este curso está dirigido a todos los servidores y servidoras públicas de educación secundaria en su modalidad en línea autogestivo Esto quiere decir que tendrá la capacidad de gestionar de forma independiente el propio aprendizaje o trabajo estableciendo objetivos y métodos propios con una duración de 20 horas El curso está compuesto por 3 módulos Módulo 1, Niñas, Niños y Adolescentes por una Vida Libre de Violencia Módulo 2, Prevención del Maltrato, Acoso y Abuso Sexual Infantil Módulo 3, Cultura de Paz En cada uno de ellos encontraremos Documentos, Teóricos y Normativos Ejercicios y Cuestionarios Para reforzar el aprendizaje y evaluar la comprensión de los contenidos Foros de discusión Espacios para compartir experiencias y reflexionar sobre los temas abordados Evaluaciones Cada uno de los módulos al finalizar encontraremos una evaluación la cual nos permitirá comprobar si se han conseguido los objetivos planteados al comienzo del mismo También encontraremos recursos adicionales como Bibliografía básica normativa Enlaces a organizaciones y recursos en línea Fortalezcan sus habilidades para abordar y resolver conflictos de manera constructiva Promoviendo la convivencia pacífica en sus aulas y escuelas Los invitamos a participar en el curso Derechos Humanos y Observancia del Interés Superior de la Niñez Al completar el formulario, te llegará un correo electrónico con toda la información necesaria Juntos podemos transformar conflictos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento